Música, maestro Escúchalo Cumbia like a Y famosos tú solo es y famosos del barrio Vengo esta noche Y famosos Del barrio Y famosos tú solo yo Mágicas, tanis, rojas Todos los he matado Ayándonos a todos Vamos a comer Bien, bien, bien Cumbia Cumbia Esta noche es para bailar y gozar La organización ¿Qué jamás nos vamos a dejar esta noche? Todos los villanos y villanas Del sabor Este es su grande aniversario Mompich Mágicas, villanos, chulias, janet Calito, boy, nano Junior, snappy Todas los pintas, franqueles, viejitos, trani, andrani Todas los villanos Todas los villanos Todas los villanos Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Mompich Te robó Escuadrón, raza loca Esta noche las dos orales Vicky Guacho, diablo lejos El grafiñero Huibo, voces de ese Fafán La banda de Chepetepe Fafán Siempre conmigo ¡Qué bonito! Se ve la luna Anochecer Qué bonito se ven los villanos Cuando empiezan A reportar Lupita Campos Publicidad del Simba Braquedis Doñito Torres Calito Toys Anes Juárez El villano Calito Beto Récord Publicidad del Guerrero Nelly Durán Dunia, señalet El Cipeproduction Galí, Bastillo, Triste, Junior Becker, Stabry Rápida Fafán Chucho, man ¡Pum! Es Cumbia 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 Música Pantoche Grítalo fuerte Que se oiga perro Salas, salas Van a sus padres Su reino trecho de corazón San Sebastián ahora Muertos Y Junior Fafafán Tuche ¡Morale! ¡Venga el sabor! ¡Escúchalo! Así empezamos Muchos nos quieren invitar Daño nos puede igualar Indomables del sabor Siempre la van a rifar Chuchito Récord El famoso Bob Viajerito Poderes Gandalí, Jackson, Jackson, Elisa Y Lissandra Luzley Fafán Tuche Entre frase y frase otra vez Regresamos a la organización Partido de la cumbia Publicidad sexual Esmael y Récord Publicidad de Junior Alguien Récord Jimmy Récord Es famoso Solano a la flajita González Y su amor de la estrella ¡Fafán! ¡Fafán! ¡Hueja! ¡Qué romántico! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Fafán! ¡Fafán! Bueno, F Edit Llegaron A todos los llegados villanos Del sabor Al villano Yorden Yuen R Quinnias El Junior Fantoche ¡Gracias!